y hay personas que graban todo, y ellos tú sabes lo que dijo un vehículo de una institución castrense entregando comida y haciendo campaña de noche ustedes vieron los videos que yo publiqué, si eso de noche, eso es algo que da miedo, eso da miedo esas son cosas miren, los puertorriqueños los puertorriqueños ellos demostraron, dieron una demostración a los dominicanos que debemos de sentirnos un poco avergonzados de ellos, no como personas sino como nación, que los puertorriqueños eran menos y sacaron a Rosselló y nosotros somos más y todavía tenemos esta gente ahí haciendo lo que le da la gana, que ellos le dan la gana, me han acabado con todos los periodistas que son como usted, no sé como usted no le han cerrado el programa ni nada, ni han hecho una cosa déjelo ahí, déjelo ahí, que después no le doy idea a esa gente y me disculpan a las demás personas pero quise ese dominicano dijo que hay un grupo de gente allá en Pensilvania que hay un grupo de dominicanos que vemos tu programa allá en Pensilvania entonces voy a aprovechar buenas noches tengo un pequeño tiempo para hacer un comentario muy breve porque tenemos un contenido muy variado Buenas noches dígame usted Buenas noches licenciado ¿cómo está usted? Muy bien mejor ahora que usted llama Sí, sí, gracias a usted gracias caballero y es para opinar con respecto a a Domínguez Brito el que era procurador el famoso procurador el que es serio el que no sé ni cómo yo explicarle porque ese quería un dios un hombre un hombre que en verdad no es la cola que está pisando porque ese señor yo yo estoy me siento impóvulo con esa persona porque yo juraba que esa persona era seria hermano ¿y por qué tú lo dices? Sí, porque en verdad en verdad ahora que yo estoy mirando y analizando el discurso que dio ¿cómo es posible que ese caballero con la preparación que tiene como es tan inteligente no es el abogado o no sé qué Sí, abogado pero ¿cómo es posible que él esté al lado de los narcotraficantes de los cobrutos ¿me entiendes? de los verdaderos cobrutos y los delincuentes que tienen 20 años rogándose el país entero que eso es la pena y los narcotraficantes más grandes han salido de ahí de ese partido culminados con todos esos jefes que se creen en serio porque son que creen que son dioses el avión ese que yo vi últimamente ya no sé si fue a Dubái no sé a dónde fue a Bézica creo que fue caiga con 350 kilos en la cuarentena no se sabe de dónde salió entonces él se viene a lavar a mano dije que yo no soy político ni me interesa pero que el PRM hay que estar con un narcotraficante más grande entonces ahí yo entonces tan desilusionado ese caballero porque yo pensé que él era un hombre cero y ese es lo que es un barrerero chalatán ese es ese si a mi nadie que gana ese es uno de los primeros que tiene que meter los presos para la victoria a ese y al otro de cara a ese que tal quien se practico que lo dejo con unos gateros y unos chalatán a los dos buenas noches hermano santísimo buenas noches cuántas cosas bueno dice mi amigo primero ya me quitaron la multa por el saludito que dimos que abrazo y beso a todos allá gracias a Claribel Bueno de Moya por la sintonía a Rodalina Bueno de Moya también que están en sintonía con nosotros a Mario Minaya desde Orlando Florida dice yo soy fijo no me dejes a mi en la diáspora que siempre estamos contigo gracias a Andrea Roque a todos los demás muy bien en un momentito le doy el saludo completo porque no quiero que se escape el tiempo antes de hacer el comentario miren he estado escuchando mucho esto a raíz de de lo que pasó con el con la persona implicada en en una cuestión de narcotráfico de el partido revolucionario y moderno y eso ha revivido todo el tema del narcotráfico en la política del narcoestado que yo tanto he insistido durante tanto tiempo y esto ha traído como la cajita de Pandora cuando usted la abre no sabe lo que va a encontrar y yo estaba hurgando en las cosas que que publiqué y que se dieron de último minuto que incluso a sí mismo le titulaba yo cuando hacía la la publicación en en nuestro medio y que aparecía una persona vinculada o o que tenía algún tipo de relación política con el partido revolucionario moderno y que fue encontrada en un problema con un asunto de narcotráfico yo le voy a a decir algo a ustedes le estaba buscando para dar la la información como la publiqué en el en el momento pero tengo tantas cosas aquí que a veces hasta a mí mismo se me hace difícil pues pues encontrar las cosas de tantas que publicamos y de las tantas que tenemos nosotros aquí bueno lo cierto es a ver si hago el último esfuerzo el encuentro porque fue un artículo que publicamos a propósito de de los ajustes de cuentas que se están estado dando de la muerte de 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 la soga de Carlos Herbert Furnier bueno y toda esta cuestión estos muchachos vinculados a la muerte de unas empresarias y este crimen organizado lo que yo sí le puedo asegurar a ustedes es que estamos ante la campaña política más vacía de contenido estamos ante una campaña política que da lástima asco y vergüenza ausente de contenido programático para la resolución de los problemas nacionales de todos los partidos el poder de la oposición solo he escuchado pronunciamientos puntuales para resolver problemas nacionales a Guillermo Morel hay que sacarle su plato a par que vi que le dieron 10 minutitos ahí en un medio nacional porque él no es de lo que está robando ni tiene dinero de la narcopolítica ni del arcoestado para hacer grandes inversiones millonarias y pagar publicidades millonarias espacios pagos en estos medios ustedes ven cuando ustedes ven un espacio ahí en un medio nacional que se toma una gente habla 15 20 minutos 10 15 20 millones de pesos fácilmente le cobran por un ratito para que ustedes tengan una idea de cómo se produce el mercadeo a nivel político y de lo que pasa en este país y estamos en una campaña atípica producto de la entrada de una pandemia como el coronavirus que permitió un cambio de estrategias políticas pero ustedes saben que yo observo que se trata de la misma basura de un sistema putrefacto que aunque se ha establecido una ley de partidos la 33 18 se parió una ley electoral la 15 19 el sistema político es el mismo el narcotráfico ha estado presente en toda la historia política reciente del postrujillismo exceptuando que sepamos históricamente el gobierno de siete vecinos del profesor Bosch y el narcotráfico ha echado raíces tan grandes que ha encubierto sus operaciones a través de la política y ha hecho lavado eficientísimos de cadenas que han afectado a políticos y cada presidente y ex presidente ha tenido un narcotraficante que ha salido a cobrar las cuentas pendientes de sus donaciones en sus campañas yo no tengo que mencionárselo porque ellos se lo están estrujando uno con otro ustedes lo ven esa campaña sucia en las redes no pongo nada que tenga que ver con eso porque no estoy de acuerdo con las campañas sucias pero lo cierto es que la campaña es sucia porque los actores políticos que participan en estas contiendas electorales son los verdaderamente sucios y cuando miro a la derecha veo basura cuando miro a la izquierda veo basura cuando miro al centro veo basura y todo lo que veo es realmente una posibilidad una gran letrina llena de estiércol y de verdad que se ha convertido y por eso ustedes ven tantos narcotraficantes encubiertos y estamos nosotros avanzando a una época en la que el hombre serio no puede aspirar a ser político ni aspirar a una oposición electiva porque va a ser aplastado por los narcotraficantes que están presentes en todos los partidos mayoritarios de este sistema en los partidos minoritarios sabrá Dios cómo estarán colándose por ahí porque nadie le sigue ni le pasa factura ni ni se estapan estos escándalos que tienen que ver con los grandes partidos políticos la esperanza que tiene República Dominicana de salir de la pobreza con un sistema como este es nula no sirve para nada y lo grande que esos sectores que mencionamos son sectores muy sensibles que tienen dominio absoluto de los políticos de las campañas políticas porque son los que aportan los grandes capitales los cuartos me atrevo a decir la República Dominicana ha sentado unas bases de desarrollo peligrosas sustentadas entre ejes muy débiles las divisas mire cómo se está cayendo el país a pedazo porque producto de la pandemia los dominicanos no pueden enviar lo que mandaban no viene la cantidad de turistas que teníamos y ese 8% del producto interno bruto para los que no saben eso es toda la producción nacional de los 6.000 a 7.000 millones de dólares que recibimos nosotros producto de las divisas y de y de este de estas remesas que son las que mantienen parada este país ustedes saben cuál es el otro pilar eso es algo que da miedo lástima pena y vergüenza la narcopolítica las grandes inversiones que se han hecho que se han lavado aquí y no comienzo no comienzo a mencionar empresas porque después se ven afectados y hay sectores muy sensibles económicos que el que usted menos espera está detrás ahí del narcotráfico y le puede pasar como ha pasado en este país a quien ha denunciado la corrupción pregúntenle a Narciso González pregúntenle en la historia reciente a Junos Ramírez no hay que irse atrás porque fueron crímenes políticos pero todos asociados a denuncias de corrupción del famoso anillo aquel cuando Orlando Martínez le dijo a Balagueri ¿por qué usted no se monta en ese barco y se va? con todo su anillo corrupto palaciego y el decir anillo palaciego a Peña Gómez le valió no ser presidente le indirgaron una campaña como un haitiano que yo no entiendo como sus dos hijos están abrazándose con aquellos que crucificaron a sus padres lo enterraron al punto de que no pudo ser presidente el líder de masa más grande que tuvo República Dominicana el más internacional y preparado al punto que ya dejó de ser dominicano le llamaban José François o Guimpié ya no se llamaba José Francisco Peña Gómez que memoria tengo recordando esto que lástima que pena y que vergüenza porque en este país miren la historia el que trató de ser serio siete meses un golpe de estado el que quiso hacer un gobierno de apertura de libertades políticas se dio un tiro por el entorno que les rodeó y solamente él se llevó ese secreto a la tumba porque aquel que le sucede termina huyendo preso él y su grupo y la historia se repite República Dominicana secuestrada por un grupo de ladrones que cada cuatro años se turna para subir a sus ricos a sus hijos a sus chulas a sus novias que son los que disfrutan de los grandes sueldos mientras este país se lo lleva el diablo por eso es que veo este país si no produce un cambio real de lo que tenemos caminando hacia su destrucción pero ese cambio no es un cambio de color porque se le viene a ver que está ahí que es la esperanza y que se van que se van tiene a la misma gente del PRD acusado de corrupción de Odebrecht y de los escándalos anteriores tiene los mismos dinosaurios del PRD que ha convertido en una ramera barata Miguel Vargas Maldonado al punto que lo ha quebrado en un ventorrillo de compra y venta de conciencia tiene a la misma gente ahí